Entonces, se inlatera un quilombo tremendo en estos últimos años porque están todo el tiempo abogados de un lado, el otro la defensa, qué sé yo, y la reina ayer acaba de sacar a los fueros a Andrés, claro. ¿Por eso se los sacó? Claro, los privilegios que tiene él por ser un príncipe, por ser parte de la realeza, se los quita ella para que vaya a un juicio como cualquier persona común. Ya está, ya cagó. Pero nuevamente esta mujer dando un gesto de... Es un ejemplo. Sí, un ejemplo. ¿Se acuerdan que ella el año pasado, no, este año, no, el año pasado cuando fue a la cumbre, para el cuidado del medio ambiente, para ver cómo el mundo cambiaba, la cumbre de la ecología y tantas cosas más, de Glasgow, tuvo un mensaje. Claro. Hablando de que los libres del mundo tenían que ver cómo solucionaban esto, cómo se ponen de acuerdo para ir hacia adelante, para tener un mundo mejor. Y yo pienso, todas estas cosas que dice y hace, ella ni las va a ver. Pero qué cabeza. Guau. No, por eso dice... Muy grande. Juan y acá me están mandando el comunicado, lo que pasó, está en inglés. No importa, sí. El de la reina. Sí. Y dicen que allá en Inglaterra la aman, porque les parece muy justa. Claro, lo que hizo. De ser su hijo. Por eso. Sí. Imagínate que ella le saca todos los privilegios y lo manda a que lo juzguen como cualquier persona, que así debe ser. Claro. Debería ser así siempre. 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 Pero siempre se hace todo lo contrario. Sí. Bueno, en este caso no. Por eso en este caso no. Sí. Bueno, seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. Esa es una de las noticias del día también. A nivel internacional, obviamente, ¿no? Ya pa' la reina. Sí. Che, un día como hoy nació Guy Williams, el del zorro, el actor del zorro. ¡Qué grande! Don Diego te la paga. ¿Saben que el zorro son poquitos capítulos? Son menos de 60, ¿no? Creo que son 50 y pico. ¿Cincuenta y seis? Entonces, Inglaterra un quilombo tremendo en estos últimos años porque están todo el tiempo abogado de un lado, el otro la defensa, qué sé yo. Y la reina ayer acaba de sacar a los fueros. ¡Ay, no! A Andrés, claro. ¿Por eso se lo sacó? Claro. Como su privilegio de... Los privilegios que tiene él por ser un príncipe, por ser parte de la realeza, se los quita a ella para que vaya a un juicio como cualquier persona común. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero nuevamente esta mujer dando un gesto de... Es un ejemplo. Sí. ¿Se acuerdan que ella el año pasado, no, este año, no, el año pasado cuando fue a la cumbre, para el cuidado del medio ambiente, para ver cómo el mundo cambiaba, la cumbre de la ecología y tantas cosas más, de Glasgow, tuvo un mensaje. Claro. Hablando de que los libres del mundo tenían que ver cómo solucionaban esto, cómo se ponen de acuerdo para ir hacia adelante, para tener un mundo mejor. Y yo pienso, todas estas cosas que dice y hace, ella ni las va a ver. Pero qué cabeza. ¡Guau! La expresión de una mujer muy grande. Juan y acá me están mandando el comunicado, lo que pasa, está en inglés, el de la reina. Sí. Y dicen que allá en Inglaterra la aman, porque les parece muy justa. Claro, lo que hizo. De ser su hijo. Por eso. Sí. Imagínate que ella le saca todos los privilegios y lo manda a que lo juzguen como cualquier persona, que así debe ser. Claro. Debería ser así siempre. 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 Pero siempre se hace todo lo contrario. Sí. Bueno, en este caso no. Por eso en este caso no. Sí. Bueno, seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. La gente que vive en el desierto. Pobre. Se cubren mucho. Estar sin hacer nada es medio desesperado. Claro, también eso es medio bajón. Estar sin hacer nada. No me bancaría estar toda la tienda. ¿Qué le pido poner y no me la bancaría? Yo tampoco. No, me echan de mi casa. Me dicen, anda, anda, anda a hacer manualidad. Igual uno en la vida cambia, porque yo también, yo los veo a ustedes, que miles de trabajos, que no sé qué. Y yo en un momento fui así. Yo terminaba de hacer la obra de teatro en Mar del Plata, cuando las niñas iban a empezar el colegio. Y viajaba toda la noche para las cinco o seis de la mañana a estar en casa. Y salí con la nenita sin dormir, viniendo de una función de Mar del Plata para estar en su primer día de colegio. Y hoy por hoy, lo que me doy cuenta es que uno también se empieza a tomar la vida de otra manera. Es slow. Son etapas, ustedes están en la etapa de producir, hay una, o sea, la vida es sabia. Y hay una etapa en que uno tiene que ir más tranquilo, más despacio, si se va dando la... Eso dicen ellos, si ustedes lo vieran en el Masterchef. Sí, la vida es sabia, bueno. Lo primero que me dijo esta mañana, coño, me duelen los brazos de batir. Deja de quejarte. ¿Qué dijo? Pulisio, Pulisio, Pulisio. Dice, hola, hola, Cati. Bien, hola, mi gente, ven, con el brazo dormido. Hola. Y bueno, a tener, aunque tengas poquito tiempo, que sea de calidad. Que sea de calidad. Disfrutémonos el tiempo que tengamos, chicos. Esa es la conclusión. 7.51 de este 14 de enero. ¡Vamos! ¡A disfrutar del Club del Moro, como todas las mañanas! ¿Cati? Me pueden mucho las harinas, todo lo que son sándwich. 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 Sí, pedí un deseo. Sándwich. I wish. No, wish. Pero un sándwich. I wish you were here. We wish you were here. Lo padre dice mal. Y una gaseosa con mucho chelo. Ay, guila. Qué rico la gaseosa con mucho hielo. Hielo, qué rico. Y una rotaja de limón. Eso. Y después lo otro, el chupi. ¿Chupi? A mí me mata el chupi. Me gusta. Yo me siento. ¿Verdad? ¿Me puedo sentar en la tele? Sí, yo también. ¿Terminó de cenar o algo? Ay, una copita, dos copitas. Yo estoy comiendo súper sano. ¿Te sentás en la tele y la rompés? ¿Te siento en la tele con el culo? ¿Te me siento en la tele? ¿Te siento arriba de la tele? ¿Vas mirando para el sillón? Rompió. Veinte plasmas rompió. Che. Bájate de ahí. Otra vez. De ahí sale. El veinte pulgadas, hijo. Bajá el culo de ahí. De ahí sale la pantalla plana. Que Katy se sienta arriba. No, la curva, mi amor. Ah, bueno. La curva. Y cuatro canta. Claro. ¿Bebe tu porción? La mayonesa. ¿Ah, sí? La mayonesa. Mucho. ¿A todo le ponés? ¿A todo le ponés? ¿Qué rico es el pan con mayonesa? Me salió un sabor muy, pero muy rico. ¿Qué le ponés? ¿Con mayonesa? Manteca derretida, ¿no? Ah, manteca. Ah, la manteca. La manteca es lo más rico. La manteca va con todo. Y, ¿sabes qué? Me encanta para ahora. Este programa es genial. Hasta hace dos minutos hablamos de los flotadores. Y ahora estamos hablando de... ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos con Majo que en mayo arrancamos la dieta. En el único sándwich que me gusta la mayonesa es con... Cuando empezamos a hablar de las cosas que hay que comer hasta hace un rato era... Pasta de hígado y queso amarillo. ¿De qué habla esta mujer? Pasta de hígado. Pasta de hígado. Pate de hígado. ¿Pate? ¿Pate? Ah, sí, rico. Con mayonesa. Ahí sí le pongo mayonesa. ¿Puedo hacer un aporte? ¿Qué? Pero miren que no debato estas cuestiones, ¿eh? Porque después se hace largo. Después es armalío. No, es armalío. Yo vengo y... ¿Qué? Solamente tiro una idea y después... Un arco es mortal, dicen. Oh, claro. Ricos, sí. Mundo pachapá después. Dice que en Málaga se come el gazpacho malagueño es con mayonesa. Con mayonesa. Es hecho de mayonesa. ¿No sabe lo que era esta antes? Era una cosa... Una luz. Una luz. ¿Qué viste que te dejó así? Todas las series de Netflix. ¿No estás haciendo más TikTok? ¿De Netflix? Ah, no, no hago más TikTok. Ya ni eso puedo hacer. Está cansada. Está muy cansada. No le arruinaste la vida. La verdad que sí. Yo estaba tan tranquila tomando sol en la pileta y tú llamándome para trabajar. Vení a la radio. Hace dos años vení a la radio. Ahora Masterche. Son tres mesesitos. Tres. ¿Qué es eso en tu vida? Tres meses. No quiero trabajar. No pasa, pará. La Katy es muy competitiva y ahora, ya la van a ver en las próximas semanas, la Katy estudia mucho. Que son los que verdaderamente llegan los que empiezan a estudiar. Claro. Y cuando vos empezás... ¿Se empiezan, sabés qué? La última me decía Tomi Fonsi, que estoy hablando con él, me decía que antes todo ese tiempo que él tenía para boludear en las redes, qué sé yo, para estar tirado en la cama haciendo nada, empiezan a mirar recetas, empiezan a fanatizar. Y empezamos a estudiar, o a preparar, a hacer preparaciones en casa, a cocinar. Es que yo creo que cuanto más conoces, más te das cuenta de lo que te falta aprender. Uf, sí. Mientras estás en la ignorancia, más o menos... Uno cree. Pero cuando empezás a investigar y a ver y a ver, decís, ah, todo lo que me falta aprender. No, no. No, y hace poco dijo lo de España, ¿te acordás? Así que agarrate, porque te vas a mandar a España a laborar. ¿Te vas a mandar a España a laborar? Sí, ya lo sé, le veo en la sucia. Descansa ahora. Bueno, eh...